Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Hoy chicos venimos con un video bastante especial Hablaremos de las atletas más bellas de este deporte Si, hablaremos de las 5 voleibolistas más bellas del 2022 Y ojo, si este video tiene mucho apoyo, haré una segunda parte Así que todo depende de que tanto apoyo tenga este video Pero bueno, ya mejor vamos, let's go Número 5 Sinragunic En este puesto venimos con una voleibolista archiconocida por todo internet Sinragunic es toda una celebridad de su deporte De las más bellas del voleibol por cierto también Y además es de las mejores también en su posición Sinragunic es una voleibolista profesional que nació en Estambul, Turquía El 7 de julio de 1999 Así que el día de hoy esta chica tiene 23 años Y por cierto es una de las más altas de su deporte Ya que mide nada más y nada menos que un metro con 97 centímetros Wow, espectacular la verdad Y ni que hablar de las mejores en su posición siendo una bloqueadora central Número 4 Natalia Goncharova En este puesto venimos con una jugadora de voleibol de Ucrania Y como además de ser bastante bella es demasiado buena en su posición Diría que de las mejores Para decirles que hasta fue campeona mundial en el año 2010 Además de ello campeona a nivel europeo en dos ocasiones En el 2013 y en el 2015 Al día de hoy Natalia tiene 33 años Ya que nació el 1 de junio de 1989 Y por cierto de estatura no está nada pero nada mal Mide un metro con 96 centímetros Wow, bastante imponente la verdad Número 3 María Massenko Quizás muchos ya la conocen porque he subido un video de ella anteriormente Acá en el canal Bueno María Massenko también es una jugadora de voleibol de origen ucraniano Y también es bastante, bastante bonita la verdad Marina nació el 7 de mayo de 1998 en Melnitsky, Ucrania Así que el día de hoy ella tiene 24 años Y viene teniendo actividad en clubes profesionales desde el año 2017 Y si se lo preguntan también Ella en la cancha juega como bloqueadora Y en cuanto a su estatura pues no está tan mal Ya que mide un metro con 85 centímetros Bastante bien Número 2 Brenda Castillo En este puesto venimos con una latina Con una de las nuestras No cabe duda que Brenda Castillo es de las más bellas en este deporte Y como además de bella También es considerada por muchos a nivel mundial Como la mejor libero del mundo A pesar de que Brenda es una jugadora entre comillas bajita Ya que mide un metro con 68 centímetros Pero no cabe duda que tiene calidad de sobra Y un ejemplo a seguir por muchas jugadoras Brenda nació el 5 de junio de 1992 En bajos de Ayana en República Dominicana Así que el día de hoy esta mujer tiene 30 años Pero la verdad es que es de lo mejor a nivel mundial en el voleibol femenino Número 1 Yulia Gerasimova La voleibolista más conocida de la actualidad Por sus videos super virales acá en YouTube Y en TikTok Pero claro también es bastante bella Bastante hermosa Eso es innegable Tiene carisma además Y bueno como jugadora También es bastante bastante buena Y también es bloqueadora Y ya lleva bastantes bastantes años Jugando al voleibol profesional Al día que hago este video Yulia tiene 33 años Ya que nació el 15 de septiembre de 1989 En Ucrania Para los interesados en ella Pues al día de hoy esta casada Así que lo siento Y bueno en cuanto a su estatura Esta bastante bastante bien Ya que mide un metro con 85 centímetros Y bueno por cierto muchachos Les voy a dejar los Instagram De estas chicas De estas voleibolistas En la descripción del video Espero que les haya gustado este video Y bueno que más Hasta la próxima